Porque estoy 100% seguro que después de ver este video van a ir corriendo a ver Stranger Things Hola gente, ¿cómo están? Soy Mierron96 y bienvenidos nuevamente a Freaky Time La verdad que estoy muy pero muy contento de poder estar acá de nuevo con otro video para ustedes Y antes de seguir, por favor, quiero que aprecien lo impresionante que está esta remera de Stranger Things Que me la hizo la gente de Tercer Mundo, la cual se pasó con el terrible descuento que me hicieron Yo obviamente, ya que estamos hablando de Stranger Things, no podía faltar este épico cuadro de la serie Y me la hizo la gente de Pixelar, la verdad que se pasaron la cantidad de detalles que tiene, es impresionante Y sí, créanme que estoy siendo muy fan de esta página Así es amigos, Stranger Things Hoy vamos a hablar de esta increíble serie, que obviamente no es solamente mi opinión Ya que fue una de las mejores series de Netflix por el año 2016-2017 La primera temporada la vi casi en simultáneo, o sea, cuando se entrenó La segunda y tercera temporada la vine a ver recién hace unos dos meses atrás Créanme que literal me encantó, o sea, me voló la cabeza Y dije, qué mejor manera de hacer un video hablando y mostrando algunas razones para que ustedes puedan verla Porque estoy 100% seguro que después de ver este video van a ir corriendo a ver Stranger Things Pero antes de compartir con ustedes estas 5 razones para ver esta serie Quiero poner un poco en contexto a todas las personas que todavía no la han visto Para que me puedan ir siguiendo a medida que avance con el video Dicho todo esto gente, comencemos Stranger Things es una historia situada en el tranquilo pueblo ficticio de Hawkins En el que desaparece un niño llamado Will Byers Tras la extraña desaparición de Will, el pueblo sufre diferentes acontecimientos que lo cambiarán por completo Producto de una serie de experimentos que se lleva a cabo en un laboratorio oculto Manejado por el gobierno de los Estados Unidos Ahora, ya que los puse un poquito en contexto para que puedan entender más o menos la serie Podemos comenzar con las 5 razones Pues la primera razón que quiero comenzar es con el misterio de la serie El misterio se puede vivir desde el primer capítulo Ya que de entrada tenemos la desaparición del niño de Will Byers Y desde el primer capítulo hasta que termina, o sea, vemos misterio todo el tiempo Es impresionante ya que los capítulos no son para nada predecibles Ya que cada uno aporta algo diferente y no sabes con qué te vas a esperar en el próximo capítulo Y eso en lo personal me encanta La segunda razón es la época Así es, algo que me fascinó de entrada Es que situaron esta historia en la década de los 80 De verdad, o sea, yo como todo fan de lo que es la década de los 80 Me pareció increíble porque después me puse a pensar y dije Si esta serie la hubiesen hecho en la actualidad A lo mejor me hubiese dado el mismo toque Porque creo que en esa época todos estos misterios O sea, era algo muy pero muy loco O sea, en esta época también sería igual Pero la verdad que sinceramente los directores le hicieron muy pero muy bien de situarla en esta década Además que es una década muy pero muy linda de recordar Así que en lo personal fue algo muy pero muy copado Para el tercer lugar voy a dejar lo que es el elenco Si hay algo que aportó todo en la serie Obviamente es el elenco que tenemos No solamente porque tenemos actores increíbles como Buena Rider Y David Harbour Creo que se pronuncia así Sino que conocemos un nuevo elenco de chicos muy pero muy talentosos Que dan todo, dan todo O sea, pienso que encajan muy pero muy bien con cada personaje Y sinceramente el grupo de casting O sea, el grupo que se fijó en cada papel La verdad que son unos genios porque cada uno encaja perfecto En el elenco principal tenemos a Millie Bobby Brown como el personaje de Eleven También tenemos a Finn como Mike A Noah como Will Katten como Dustin Y a Caleb como Lucas Como les vuelvo a repetir, la verdad que el elenco me fascinó Y pienso que cada actor da lo necesario para que estos personajes puedan interpretados como se hicieron La cuarta razón es una que en lo particular me fascinó Ya que vemos todo lo relacionado con los mundos geek Con los mundos freaky o extraños se podría decir Obviamente Stranger Things Ya que tenemos muchísima referencia a videojuegos, películas, cómics Como por ejemplo las películas de Star Wars Los cómics de Wonder Woman o X-Men Todos esos juegos geek como Calabozos y Dragones Videojuegos como Atari y un montonazo más Genialmente para la época era lo mejor O sea era lo innovador Y cuidaron muchísimo cada detalle de todas esas pequeñas grandes joyas Y en lo particular a mi me encantó O sea como ustedes me conocen y saben En esta sección compartimos todo lo que es geek Todo lo que es freaky Y la serie la verdad que aporta todo eso Y si la verdad que soy muy pero muy fan Y llegando a la quinta y última razón La dejé al final porque creo que es mi favorita de toda la serie Es el amor y la amistad De verdad que es impresionante como resaltan lo que es el amor y la amistad Que obviamente va todo de lo mismo O sea va todo de la mano Porque desde el primer capítulo lo podemos ver O sea una madre desesperada buscando a su hijo Por otro lado un hermano mayor tratando de consolar a su madre Darle fuerza para que su madre no caiga en depresión Y poder estar firmes Y la amistad, el mensaje de amistad es impresionante Creo que al ver esta serie todos desearíamos tener esa clase de amigos Y si la tuvimos nos recuerda a nuestra infancia Porque es impresionante gente el amor O sea el cariño que se dan todos los personajes Ya que están en cada momento Tanto como en las buenas o en las malas A mi lo particular cada vez que veo una serie o una película Me encanta sacar todo lo bueno Todo lo que me deja alguna enseñanza Y si Stranger Things de este lado me deja muchísimas enseñanzas De lo que es el amor y la amistad La verdad que me pone muy feliz que estos increíbles valores Se tomen en cuenta al momento de hacer una serie o una película Sinceramente gente me quedo muy pero muy corto con estas 5 razones Así que nada Stranger Things es para ustedes Créanme que no se van a arrepentir Se los digo de verdad Y hasta acá llegamos con estas 5 razones Que en lo personal obviamente sé que me quedé muy pero muy corto Así que si te gustaría una segunda parte Lo único que tenés que hacer es obviamente dejarme en los comentarios Que querés una segunda parte Y listo dentro de poco seguramente la voy a estar subiendo Si el video te gustó obviamente como siempre lo digo No te podés olvidar de suscribirte al canal Darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos Y todo eso que ustedes ya saben que siempre los youtubers lo decimos al final de los videos Gracias por su buena onda Nos vemos la próxima semana Les mando un abrazo grande y que la fuerza los acompañe Chau Me olvido que no soy Eleven de Stranger Things Y no puedo apagar o hacer cosas con la mente Así que tendré que apagar la cámara de la antigua Chau Gracias por ver el video.